que tal amigos les saluda con gusto el profe camacho bienvenidos todos hoy vamos a calcular el volumen del siguiente cubo se trata de una figura que todos sus lados o todos sus aristas miden 5 metros la fórmula que vamos a utilizar es volumen es igual al lado al cubo es decir vamos a multiplicar por sí mismo el lado tres veces vamos a sustituir entonces donde va la variable l en la fórmula de la derecha vamos a poner 5 luego procedemos con la siguiente l también sustituimos el mismo valor en este caso sería 5 metros y finalmente vamos a sustituir este dato de 5 metros es lo que vale los los lados de este cubo y ponemos en la multiplicación ahora efectuamos este producto 5 x 5 x 5 pues nos daría 125 y ya nada más multiplicamos las unidades en este caso metro por metro por metro pues nos darían metro cúbico el resultado final la respuesta final sería que el volumen de este cubo es de 125 metros cúbicos con esto cerramos yo les agradezco muchísimo les mando un cordial saludo un fuerte abrazo gracias